¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solamente nosotros los aventureros, sino que nuestros papitos que nos acompañan. Así que estoy muy feliz, muy feliz porque las familias se han reunido en este lugar para tener un fin de semana un poco distinto, pero un fin de semana donde estarán en comunión también con nuestro Señor. Así que que disfruten, que tengan un muy feliz sábado y que este campamento sea inolvidable para cada uno de ustedes. Maranata.